Dragon Ball FighterZ sorprendente. El videojuego Dragon Ball FighterZ se presentó hoy oficialmente en el E3 2017 con su nuevo y espectacular trailer. Tras la revelación filtrada esta semana acerca de un nuevo videojuego, finalmente la conferencia de Microsoft tuvo el honor de ser el lugar escogido para presentar el primer vistazo oficial al nuevo videojuego de Bandai Namco para la saga de Dragon Ball. Se trata de Dragon Ball FighterZ, un nuevo juego de peleas en 2,5D que tiene un diseño de gráficos cercanos al aspecto visual de la serie de anime y que se aleja de lo que venía marcando a la saga desde títulos como los Budokka y Tenkaishi. Dragon Ball FighterZ ofrece una perspectiva 2,5D y será escenario de peleas de no solo 1 contra 1, sino también de 3 contra 3, dando la oportunidad de juntar a 3 personajes para formar el mejor equipo de luchadores. Además, el juego ofrece luchas ultra rápidas y movimientos llamativos fieles a la serie de Dragon Ball. Ahora por fin tenemos la presentación oficial del título en la conferencia de Xbox que ha teniendo lugar en Los Ángeles. El juego llegará a PlayStation 4, Xbox One y PC y se situará como una de las principales apuestas del género en esta generación. En el video que nos han mostrado podemos ver a Goku, Frezer, Gohan, Zeya, Vegeta y Majin Bull combatiendo en diversos escenarios. A continuación, te presentamos el trailer. Dragon Ball FighterZ llegará a principios de 2018, ha sido desarrollado por Arc System Works y se alejará de los enfrentamientos en escenarios destructibles en 3 dimensiones para volver a los orígenes de los primeros títulos de la franquicia, es decir, que este juego llevará la esencia de los viejos videojuegos de Dragon Ball, esto ha hecho que muchos fans se sientan bastante entusiasmados por el lanzamiento de este videojuego. No te olvides darle me gusta, comenta, comparte, suscríbete para estar informado Dragon Ball Super, sígueme en mis redes sociales si deseas que te mandemos un saludo en las siguientes noticias, comparte los vídeos y los 5 primeros saldrán en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.